Muy bien, así de esta manera regresamos a Asunto Político en este ciclo 2018. Ya estamos en contacto telefónico con la diputada Gabriela Esteves, referente al Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, bienvenida diputada al programa Asunto Político por el Canal 3. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Diputada, bueno, queríamos conocer obviamente lo que tiene que ver con lo que va a suceder mañana en la Cámara de Representantes, en este debate que tiene que ver con la despenalización del aborto. Queremos conocer obviamente su postura y sus argumentos, los que va a tomar también en la Cámara el día de mañana. Sí, yo estoy absolutamente a favor, es una causa que milito hace muchos años. entiendo que se trata del derecho a la salud integral de la mujer, que se trata también de una cuestión de emergencia sanitaria, que se trata de una cuestión de justicia social, y también del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su plan de vida. siempre estaba a favor, siempre estaba a favor de la autonomía de la mujer sobre su cuerpo, y siempre estaba a favor de descender el acceso a la salud integral, y acá hay una realidad, que es que las mujeres de clase media y clase alta tienen la posibilidad de acceder a un aborto seguro, y las mujeres que no tienen recursos son las que se mueren por prácticas que no son seguras, y que ambas tienen que hacerlo en la clandestinidad y que sufren el riesgo siempre de quedar su cuerpo judicializado o criminalizado por haber tomado la decisión de llevar adelante una práctica de aborto. Así que mi posición es absolutamente a favor, y mañana espero que esta sea la posición que aprimen, porque las mujeres nos debemos darnos ese derecho, nos debemos el reconocimiento de ese derecho. Ahora, diputada, con respecto a los argumentos, por lo menos a aquellos argumentos que están en contra de la despenalización, hay una gran diferencia entre despenalizar y lo que tiene que ver con liberar de manera sin límite lo que tiene que ver con la práctica del aborto. ¿Usted cree que es un...? ¿Qué sería liberar sin límite la práctica del aborto? Claro, por decir así, por lo menos aquellos que están en contra de la despenalización del aborto marcan como que va a ser un pedido de determinar la vida de un niño o no de manera indiscriminada. ¿Cree que esto es parte de la desinformación del tema? Sí, absolutamente, es parte de la desinformación, porque además solo puede llevarse adelante la práctica hasta las 14 semanas, no se puede llevar adelante en cualquier momento del embarazo. Digo, hay, están comprometidas las instituciones de salud pública, digo, hay un determinado control, esto no va a ser una práctica indiscriminada, ni todo lo contrario, esto fundamentalmente se trata de poder hacer un seguimiento sobre la salud de las mujeres y que las mujeres no se mueran porque se llevan adelante prácticas inseguras, no tiene nada que ver con eso que están planteando, ni que va a ser indiscriminado, ni nada. O sea, sí la posibilidad de la mujer de tomar la decisión que considere y poder programar su plan de vida, que de esta manera, digo, llevar adelante de manera obligatoria un embarazo no deseado es violento para las mujeres y es considerado por organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos una práctica tortuosa. Y se trata con eso, se trata con garantizar esos derechos humanos para la mujer también. Ahora, también es cierto, diputada, que junto con esto también tiene que ver y se incluye un programa también de educación sexual, de prevención. Pero eso ya está, digo, no es que se incluye ahora. Hay dos pasos previos que son, que se estaban dados, que fueron reconocidos durante el gobierno anterior, que es la educación sexual integral, que debería estarse dando en todas las escuelas de manera obligatoria. Y la verdad que ahí los que tienen responsabilidad son los estados provinciales de no estar dando los programas de educación sexual integral en las escuelas. Y después, el acceso a la anticoncepción gratuita en los dispensarios y en todos los servicios de salud pública, que eso también debería estar presente. Y de hecho, durante el gobierno anterior, estaban en todos los dispensarios porque los proveía el gobierno nacional. El acceso al aborto seguro legal y gratuito es de última instancia. Primero está la educación sexual y luego está la anticoncepción gratuita. Se trata de todo un proceso y el reclamo de la campaña es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal seguro y gratuito para no morir. Claro, claro. Ahora, sorprende porque sabemos que usted tiene una afiliación directa en el Frente para la Victoria. Teniendo mayoría en las dos cámaras durante ocho años, llama la atención que justamente un gobierno identificado de centro de derecha o de derecha es el que plantea la cuestión del aborto y no durante un gobierno no progresista. No, usted está muy equivocado en eso. Es un reclamo del movimiento de mujeres, no es un planteo del gobierno. Ahora, pero por eso preguntaba... No, es un proyecto que vino por parte del Ejecutivo. Es un proyecto que ha presentado la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y un logro del movimiento de mujeres. No es un proyecto elevado desde el Ejecutivo. Yo lo que preguntaba es que durante el anterior gobierno como usted marcaba políticas positivas ¿por qué no se logró debatir el tema del aborto durante mucho tiempo teniendo mayoría en ambas cámaras? Mira, se dieron los pasos previos que hay que dar para poder llegar a la discusión de una ley como esta que tiene que ver con asegurar en una primera instancia el acceso a la educación sexual integral en una segunda instancia los anticonceptivos de manera gratuita en todas las instituciones públicas de salud y ahora hemos llegado a la tercera instancia que tiene que haber y todas estas son luchas del movimiento de mujeres ni siquiera estoy hablando que sea solo un logro de nuestro gobierno cuando fuimos gestión sino que también fue acompañada de la lucha de miles de mujeres que venían llevando adelante esta campaña y que deberíamos haber dado esta discusión seguro que sí yo soy militante de esta causa desde hace muchos años y también creo que es algo que nos quedó pendiente pero también creo que nosotros avanzamos en este sentido generando las condiciones para que pueda debatirse hoy este proyecto de ley La última consulta y la liberamos y agradeciéndole obviamente su amabilidad y su predisposición tiene que ver con cuál ha sido el diálogo con respecto no solamente a los integrantes del bloque sino también a aquellos que responden al peronismo a nivel federal con respecto a este tema para mañana Mira con todos hemos dialogado todos han tenido la posibilidad de asistir a los plenarios donde han venido diferentes organizaciones profesionales colegios profesionales universidades y militantes de diferentes causas a dar sus argumentaciones con respecto a la destenalización o no y todos hemos tenido la posibilidad de escucharlos y a partir de eso elaborar nuestro propio criterio y entiendo que a partir de eso todos los diputados y diputadas votarán con esa responsabilidad y también teniendo en cuenta que se trata de una demanda social que además tiene un enorme grado de movilización y que tiene un enorme grado de consenso social así que entiendo que quienes nos toca representar o descarcer la representatividad debemos tener en cuenta qué es lo que nos está demandando la sociedad y la realidad concreta es que el 65% por lo menos de la sociedad cordobesa está a favor de la despenalización y de profundizar en términos de educación sexual así que entiendo que todos los diputados y diputadas por lo menos de Córdoba deberíamos reflexionar teniendo en cuenta lo que la sociedad cordobesa nos está planteando nos está existiendo en términos de representatividad diputada gabriela esteves muchas gracias por este contacto y seguramente no será la última vez que estaremos hablando de estos temas o también de otros muchas gracias absolutamente a disposición y muchas gracias a ustedes ahí estaba la diputada gabriela esteves del frente para la victoria que pasó con tantos años teniendo tantas posibilidades tantas sesiones para proponer con una amplia mayoría este proyecto porque no se hizo quedó allí medio en el tintero como ya decía no pudimos avanzar en eso parece que no le alcanzaron 12 años muy bien aquí estamos junto con el concejal de Cambiemos Nicolás Filoni de la Unión Cica Radical bienvenido Nicolás también estamos con Raúl le decimos Chureca corte bien nos tomamos ese atrevimiento concejal también de Cambiemos de la Unión Cica Radical de Honcativo dos veces candidato a intendente por Radical 2011 y 2015 y también estamos con Martita Ballero le decimos así Martita que no por cariño sino porque así lo detenta el registro civil en aquel momento también concejal de Unión Cívica Radical así que bienvenidos a los tres es un gusto poder estar aquí a través de la pantalla lo queríamos tener hace tiempo y bueno juntamente se dio el poder charlar con ustedes tenemos varios temas recién en la en la pausa planteaba qué evaluación hacen ya de la gestión de Gastón Rey una gestión ya avanzada comenzada en el 2015 no sé quién quiere darme su visión comenzamos no bueno la verdad que nosotros más allá de la valoración que podamos hacer de la gestión del intendente lo principal está en que nosotros siempre estamos apoyando a todo lo que sea positivo en la gestión del intendente somos un grupo de trabajo que venimos trabajando desde el 2011 dando propuestas distintas a un gobierno de 25 años y que más allá de hacer una valoración de más o menos en cuanto a la gestión siempre estamos proponiendo una idea distinta de una forma distinta de gobierno y con propuestas con mucho argumento lo cual nos identifica o nos viene identificando desde el 2011 y que lo único que pretendemos realmente es que quien esté hoy gobernando tenga el apoyo que necesita para lo mejor que es que es darle la respuesta y las soluciones a la localidad de Honcativo yo creo que en base a eso también la respuesta en cuanto a la valoración de las gestiones la tiene que dar la localidad en sí el ciudadano de Honcativo y que bueno se plasma siempre cada cuatro años en una elección y en donde bueno ahí sí nosotros estamos con muchas ganas con mucha fuerza y con mucho ímpetu para poder lograrlo en este 2019 Nicolás deludio Chubre de darte el número yo te lo voy a dar mi punto de vista y mi número me parece que la gestión de Gastón Reque comenzó en el año 2013 Gastón fue dos años intendente de cargo luego sí cumplió o sea que ya cumple cinco años de gestión y a mí personalmente me parece que está en un cinco o seis puntos aprobando con cuatro o sea la ciudad obviamente que es una ciudad pujante que la idiosincrasia del vecino educativo es de emprender de trabajar de cuidarnos entre nosotros solidarios pero me parece que lo que viene de la parte pública está en un estancamiento en un cinco o seis puntos y como decía Raúl nosotros estamos llegando adelante una alternativa que se asemeje que esté en búsqueda más del diez de la excelencia porque así somos los competidores entre nosotros mismos para estar siempre mejor y nos parece que ante esta situación del gobierno de Unión por Córdoba del peronismo que ya el año que viene van a cumplir 28 años necesita mayor compromiso de nosotros que somos la oposición para colaborar y para que termine de despegar una gestión que no terminó de despegar nunca Martín Bueno, yo también pienso ya lo han dicho Raúl lo ha dicho Nico que vienen de una gestión de demasiado tiempo y que Honcativo que siempre fue una localidad de mucho mucho progreso la gente es muy emprendedora como decía recién Raúl creo que tendría que estar en mejores condiciones en este momento creemos que en los últimos años no ha tenido en la ciudad el acompañamiento que tiene que tener desde el Estado para ese progreso del cual la gente hizo mucho por estar en Honcativo Yo me tomé el momento siempre cuando hacemos entrevistas tratamos de estudiar bien las cuestiones que planteaban y hablaban de un crecimiento de la planta de trabajadores dentro del municipio de Honcativo que llamaba la atención por lo menos a mí investigando otros municipios cerca de la región algo que no acontece en la zona ¿Quién le cuenta algunos detalles con respecto a esto y que pueda decirme cuál es la situación doctor? Sí, en eso que te decíamos recién que nos gusta comparar con nosotros mismos tal vez este número que actualmente está en 160 agentes municipales nos gusta utilizar la palabra agentes municipales porque engloba a los funcionarios los contratados los plantas permanentes digo, tal vez para un municipio de similares características como Oliva Pilar Laguna Larga parece un número que no es significativo para Honcativo sí porque ha hecho un crecimiento bastante importante en este último corto tiempo en donde además de verse reflejado se aumenta en la planilla de Averes se ve reflejado en la participación que tiene la cuenta sueldos y jornales en el presupuesto y como somos muy estudiosos de eso vemos que gran parte de los recursos que tributan todos los vecinos de Honcativo que tienen una conducta en eso muy buena de abonar de cumplimiento de sus impuestos gran parte se va a cerca del 40 42% se está yendo a sueldos y quedando menos partida menos disponibilidad para obras y para servicios más del 40% se está yendo sí hay otros municipios seguramente que están cerca de la mitad pero Honcativo siempre se manejó dentro del 30 32 33 en pocos años se ha elevado en pocos años se ha visto este incremento y también en esto de proponer proponemos que eso prendemos una luz amarilla en eso y además proponemos quienes ingresen al municipio lo hagan a través de concurso público de concurso de capacidades de formación y capacitación en eso en eso era lo que yo te recalcaba recién en cuanto al aporte que nosotros queremos hacer en base a la gestión que en este momento está realizando yo particularmente tuve una una charla personal con el intendente en donde proponía personalmente esto es decir no llenar las plantas del municipio de militantes que es lo que generalmente se hace es decir el que viene nuevo limpia todos los militantes que estaban anteriormente y coloca los suyos una cosa es la planta política que vos vas a llevar a la gente que es de tu confianza que trabaja con vos y que vos te sentís apoyado y con confianza para trabajar otra cosa es la planta permanente del municipio en donde lo que tenemos que tratar es que quede la mejor gente capacitada pero no importa quién es el que va a estar en el gobierno sino que lo que tenemos que dejar es la mejor planta permanente para que dé las soluciones a futuro de toda la gente de la localidad entonces cuanto mejor es la planta cuanto menos estén identificados políticamente con alguien esa planta política va a estar respondiendo pura y exclusivamente al vecino que es nada más y nada menos que el que le paga el sueldo ahora yo me voy a centrar y en esto yo creo que también todos opinen porque escuché una entrevista que realizaba Nicolás con un medio de un cativo donde manifestaba una frase bastante fuerte con respecto a la gestión de que decía bueno es más fácil ganar o mantenerse en el poder tanto tiempo si uno hace ingresar o promete ingresar al municipio personas que respondan a fin lo que me decía Raúl me da pie a preguntarte Nicolás sobre esta declaración que mantenías con un colega estamos hablando de Alberto Vivas de un cativo a ver cuando nosotros decimos que el ciclo de unión por coro está agotado en un cativo como a nivel provincial o sea un cativo no escapa a lo que hace de las sotas que arete es que arete y las sota en la provincia haciendo por ejemplo de una empresa como el EPEC un motín político poniendo militantes bueno esta semana tuvimos el caso muy particular de una ex legisladora del departamento Río Segundo Verónica Gribaudo que cobró algo así más de 700 150 mil pesos en dos años viáticos entonces lo que muy bien recién destacaba Raúl creemos que está haciendo mucho hincapié el intendente en a través de favores políticos tratar de calzar su legitimidad en los votos que se va a ver y se va a dirimir el año que viene en las internas perdón en las urnas que es decir en la elección general pongo amigos pongo contrato algo conocido todo a cambio de y nuestra opinión nuestra idea siempre fue de más allá de la amistad de las relaciones quienes tienen que estar en un municipio son los mejores más allá de las edades más allá de las profesiones rodearse de los mejores para complementar las dificultades de debilidad que puede tener una persona realmente increíble bueno yo pensaba yo digo bueno no sé si Nicolás iba a volver para atrás iba a ir para adelante bueno hice un pasito más para adelante la pregunta también tiene que ver con el 2019 dicen que en este país vivimos de elecciones y cuando no estamos en elecciones estamos de campaña me preguntaba o por lo menos afirmaba si seguramente de esta mesa sortirá el candidato del radicalismo nunca será el momento para poder plantearlo creo que todavía no es el momento por lo menos nosotros no lo tenemos decidido supongo que con el correr del tiempo se verá también qué es lo que la gente quiere y se verá también de poner como candidato la persona que responda más a lo que la gente de un partido pretende en eso en eso vuelvo a hacer hincapié en que nosotros comenzamos en el 2011 como un grupo de trabajo en donde nos integra pero no creemos que haya alguien de otro espacio que realmente tenga las condiciones para poder ser el gobernador de 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 la provincia tenemos un ramo mestre que está en gestión nada más nada menos que una ciudad de Córdoba que que no es fácil ser el intendente de la ciudad de Córdoba este en un municipio que de tres gestiones anteriores realmente el tema que tratábamos recién que es supe por hablarlo de empleado no hay duda que que lo han hecho las tres gestiones anteriores empezando por Cámara Juez y Giacomo no es nada fácil pero que obviamente tiene ocho años de gestión y bueno Mario Negri también tiene su impronta en la Cámara de Diputados que lo vemos continuamente con una gran experiencia como político así que bueno nosotros pretendemos que realmente el candidato sea de la Unión Cívica Radical bien ¿alguna otra opinión? más que pretender es que pensamos que realmente tienen sus equipos ya de trabajo desde mucho tiempo pensamos que tienen más experiencia que hace mucho que trabajan por los cordobeses entonces bueno eso nos hace pensar que serían candidatos válidos para la próxima gobernación cualquiera de los dos Nicolás ¿algún aporte? tal cual apodo y adhiero todas las palabras de Raúl y Martita seguramente Cambiemos va a existir en Córdoba porque no visualizo otro escenario electoral sin eso con la lista 3 que mucho se amaga o el PRO solo yo creo que vos apuntabas a eso pienso que hay una madurez política en los dirigentes que vos estás diciendo y también del PRO del Frente Cívico la figura de Luis Juez la coalición cívica en Córdoba y también los dirigentes de Cambiemos a nivel nacional que tienen algún tipo de injerencia en lo que es la política cordobesa hay una madurez para que encabece quien esté mejor realmente y también va a haber que dejar de lado las mezquinales para compartir los lugares los espacios legisladores intendentes concejales no puede haber un partido que monopolice toda la fuerza sino que tiene que haber una horizontalidad y más allá que vaya la cabeza que seguramente va a ser un radical va a tener que estar presente esto de la de que no haya mezquindades entre los dirigentes ahora y cambiemos a nivel provincial parecería que esa lectura queda clara o queda por lo menos una postura entendible en este tiempo ahora de repente da la sensación que a nivel nacional el PRO se sirvió de la estructura radical pero que en aquellas personas que dirimen la política nacional no hay referentes radicales de manera directa la mesa chica sin radicales y eso se nota en la política nacional si si nosotros lamentablemente la teníamos la la imagen de de Sanz que bueno uno no conoce los pormenores a nivel nacional del por qué no está no hay duda que hoy después de toda esta actualidad que existe hoy yo creo que hay un un reseteo de todo esto y se le va a dar la participación que creo que la unión cívica radical la merecía y la tiene que tener más que todo por el hecho de que así como nosotros dentro de nuestra localidad decimos y hablamos de un grupo de trabajo la mirada de mucha gente es mucho mejor y no te aísla tanto en el hecho de decir de tener el poder por tener el poder que creo que hace falta un poco un poco más de esto en la Argentina así que en ese aspecto yo creo que en esta segunda parte va a haber va a haber un protagonismo distinto yo creo que lo está se está dando y que bueno esperamos realmente también tener la altura para estar en ese reconocimiento que creo que la unión cívica radical la tiene y tiene un montón de líneas políticas para poder entrar a la altura de esto Nicolás Martínez una opinión alguna observación ha surgido otra figura últimamente en el radicalismo que es Cornijo y que también me parece que se incorporó bastante firme digamos en la estructura que tiene a nivel nacional el partido del PRO de Cambiemos digamos y bueno creemos que que bueno que está la posibilidad de que es decir los entretelones no los conocemos a nivel nacional sobre todo y nosotros no sabemos cuánto es de pronto lo que están trabajando a lo mejor no aparecen tanto las figuras como cabezas de equipo pero están trabajando a otro nivel sin embargo hay un uno que recién acabamos de nombrar que es creo que una de las mejores Mario Negri si bien lo vemos batallando dentro de la Cámara de Diputados pero es parte del radicalismo Mario Negri es el radicalismo representado en este cambio ¿no? si ahora una plantea si el PRO va a permitir que haya un candidato de mínima en la fórmula por lo menos en el 2019 a nivel presidencial todo daría a entender que no es decir un partido nacional con la cantidad de representantes que tienen sabemos que en cada pueblo está una iglesia está el negocio para comprar y el comité está presente es decir ¿cómo permitir en un partido centenario que ni siquiera tiene una fórmula y ni a mesa chica? la verdad que también para ser sinceros y hacer una autocrítica a nuestro partido desde la convención de Gualeguachú en adelante ha permitido recuperar muchos espacios de poder del radicalismo gobernaciones como decía Martita Mendoza Jujuy Corrientes permitir también ganar ciudades capitales muy importante muchos concejales muchos intendentes radicales pero si también seguramente tenemos que hacer una autocrítica que no tenemos una figura fuerte que aglutine o que logre seducir al elector a nivel nacional ¿por qué? porque Ernesto Sanz que fue una postura que llevamos para disputar la presidencia dentro de Cambiemos nos sacó un buen guarismo entonces más allá y esto es una postura personal porque creo que la compartimos de echarle la culpa al propio no nos da espacio es también nosotros dentro de Cambiemos y generando posturas alternativas para que surja para que emerja alguna figura fuerte que logre disputar pienso que algunos gobernadores como Cornejo como Morales el de Corrientes Valdés pueden llegar a ser figuras fuertes que disputen dentro de Cambiemos y entendiendo la lógica esta que es una coalición de gobierno disputando poder pero después yendo juntos en una alternativa a disputar poder surge también en Capital Federal la figura de Martín Bustó dentro del radicalismo después en la fórmula yo pienso que me parece que lo veo complicado que el radicalismo vaya pero por una tónica que Cambiemos siempre lleva un hombre y una mujer y principalmente que tengan mucha confianza entre ellos pero dentro del resto del gobierno me parece que el radicalismo tiene mucho que aportar y de prender alarmas como lo decía Raúl cuando se está equivocando cortando solo el PRO o otras fuerzas del radicalismo marcará ahí con sus banderas de la socialdemocracia de la defensa del medio ambiente de los derechos humanos me parece que ese es nuestro rol y es muy importante dentro de Cambiemos ahora me pregunto y esta es la última consulta que les hago agradeciéndole su presencia aquí es uno pensaba cuando miraba la presidencia de Raúl Alfonsín una presidencia podría decir de centro izquierda a veces difícil de catalogar o de alguna manera expresar pero uno marcaba una diferencia totalmente notable en lo que son las políticas del PRO es decir cómo conciliar como radicales políticas que son de centro derecha volver al FMI quitarle ciertas tarifas a las personas durante lo que tiene que ver con el consumo de gas de la energía eléctrica cuestiones que no sonarían radicales digamos no sonarían de una postura alfonsinista me equivoco es una lectura parcial no bueno a nivel a nivel locales yo te voy a a dar más que le va a dar con más precisión Nicolás porque la estuvo haciendo sobre el campo pero nosotros seguimos aplicando esas políticas de Alfonsín dentro de nuestra localidad Nicolás te va a explicar la cantidad de ayuda que nosotros hemos hecho reparación histórica jubilados la cantidad de gente a la cual se le ha ayudado con la tarifa social es más la tarifa social fue algo de este gobierno no es nada que se haya inventado antes entonces en ese aspecto yo creo que tratamos también de adornar de acuerdo a la actualidad pero bueno me gustaría que él te dé un panorama de lo que nosotros lo que sí hay que tratar de interpretar es que la política moderna la democracia moderna no tiene tanto un contenido ideológico y va más en lo pragmático y en estar llevarle soluciones al ciudadano al vecino me parece que por ejemplo el gobierno de Cristina y Néstor que fueron de centro izquierda con toda la plata que se robaron lo que menos haría un centro izquierda es decir que esos dos gobiernos fueron de centro izquierda más allá del relato porque después una cosa del relato otra cosa eran los hechos pero este gobierno que mucho como decís puede tildárselo de neoliberal de centro derecha pienso que tiene una cuestión de pragmatismo en donde también ha ido muchas veces también por la centro izquierda la ampliación de la asignación universal para monotributistas y que quienes ya la tienen se actualice la tarifa social que es un mecanismo en donde se subsidia a la demanda y no a la oferta no se subsidia más a las empresas para después pedirle un retorno sino que se subsidia a la demanda a quien realmente necesita la cantidad de obras y derechos que están llevando en cloacas agua corriente y pavimento que por suerte en la zona ya tenemos todos esos derechos ganados pero nuestros hermanos de Buenos Aires del Gran Buenos Aires del norte argentino se venían retraídos en eso pienso que está avanzando en eso de conquistas de derechos humanos aunque sea abriendo el debate el respeto a las instituciones a la república el derecho a la comunicación y el libre la comunicación que no se interpone en los medios de comunicación el respeto al medio ambiente se avanzó mucho en lo que son las energías renovables digo la ideología traída en esta política y democracia moderna tal vez se dificulte encuadrarlo compararlo con grandes próceres como para nosotros significan Alfonsín y su política pero me parece que lo más importante y lo que hoy valora el votante y el ciudadano es llevarles mejores y calidad de vida que pienso que eso cambia no está haciendo un esfuerzo para que así sea y el sinceramiento de todo la verdad el sinceramiento que está habiendo hoy en cuanto a cifras en cuanto a todo lo que estaba como dijo Nicolás en el relato es una parte muy válida porque tenemos que saber realmente cuál es la realidad que tiene hoy la Argentina y la realidad de la Argentina hoy es buscar el esfuerzo es todo lo contrario de lo que veníamos haciendo así de esta manera bueno se ha pasado la hora nos hemos puesto a debatir de todo arreglamos todo el mundo como cuando tomamos un café en algún bar de un cativo de oliva arreglamos todo el mundo pero llega el momento de pagar la cuenta así que ya que estuvimos hablando de eso nos vamos a retirar en este momento muchas gracias a todos por recibirnos en sus hogares no solamente de oliva sino de un cativo de Villa María de Villa del Rosario a donde llega asunto político así que le damos gracias nos reencontramos esa vez ya si en el lunes de la próxima semana así que espero que arranque bien Argentina que ganemos una alegría por favor San Messi que nos salve nos reencontramos el próximo lunes con todos ustedes muchas gracias que nos vemos en el próximo lunes a la próxima Gracias.